Música Ya hace un mes que hemos incorporado preparación física y danza así que en un rato ya empiezan esas actividades vamos sumando gente a la escuela, vamos sumando un poco al grupo de federados así que muy bien en lo que va este año El fin de semana pasado se llevó a cabo la primer parte del primer provincial en Río Ceballos eran todas las categorías de 8 a 13 años participó Florencia Bianco en la categoría C primera, figuras obligatorias y obtuvo el segundo puesto en la misma categoría Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, excelente Música Las chicas en menos de un mes tenemos una exhibición acá en las instalaciones del club para presentar la nueva malla de la institución Va a ser un encuentro de domingo en el cual va a ser para toda la familia con escuelas invitadas de la zona en las cuales trabajo y todas van a estar presentando indumentaria Son todos los martes y jueves desde las 17 y 30 hasta las 22 horas Bueno, ¿es para nenas y varones? Sí, nenas y varones, tenemos varones este año en la escuela Música Era algo que hacía rato que no veía a la hora de que me sucediera y este año tengo un varón por cada escuela El varón tiene mucha más facilidad para aprender dado que tiene menos miedos Le cuesta al comienzo un poco lo del equilibrio pero después al tener más fuerza logra mejorar resultados en más corto tiempo Lo único que queda es contarles que Girla Isiaglio que participa en la segunda parte del provincial le toca competir este fin de semana el domingo en Santa Rosa de Calomuchita Música Música